Bueno, vengo a explicaros el juego de las 21 cartas, aquel que hice en catalán y a pesar de que al inicio del vídeo dije claramente que lo iba a revelar en castellano, ha habido más de un pesado que me ha dicho que por favor lo haga en castellano, que le ponga subtítulos, que lo haga en español, que debería hacerlo en castellano, que no debería hacerlo en catalán y todas estas historias. Bueno, hubo un usuario, no quiero ni recordar su nombre, que tuvo la santa desfachatez de decirme qué es lo que debo o no debo hacer. Bueno, dejando de lado pequeñas rancillas que me traen sin cuidado, yo como dije en el inicio del vídeo voy a revelar en castellano. El juego de las 21 cartas es un juego muy antiguo, es un juego que yo aprendí cuando tenía 10 años y tengo 42. Y la verdad es que nunca lo había subido porque daba por hecho que la gente se lo sabía, pero bueno, he podido ver y comprobar que hay gente que no se lo sabe. Pero, además, es que yo le añadí una variante, cuando era chaval lo hacía con esa variante, que le da un poquito más de... Vamos a decir de suspense, bueno, llamármelo así, da igual. A lo que voy. 21 cartas, extraerás de tu baraja 21 cartas. 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 3, 21. Bueno, da igual los valores, los que salgan. Es curioso, me parece recordar que en la otra ocasión, cuando lo hice en castellano también salieron solo dos rojas y las demás negras. Bueno, pues mezclarán las cartas y se las mostrarás a un espectador, que las vea. Y elegirá una, la que quiera, viéndolas o sin verlas, da exactamente igual. Supongamos que elige el 4 de picas. Él devolverá la carta al interior del montón y le puedes entregar este para que lo mezcle. Una vez mezclado, te entregará el montón a ti. Y tú debes hacer tres montones. Mientras él observa las cartas que van cayendo. Y cuando tú hayas finalizado, vamos a darles un poquito más de separación, porque estas cartas son muy nuevas y se amontonan con mucha facilidad. Cuando tú hayas terminado, deberá decirte en qué montón se encuentra. Como hemos podido ver, era la primera carta del tercer montón. Pues tú cogerás dicho montón y lo situarás entre medio de los dos restantes. Sin decir nada al respecto, nada concreto sobre el tema. Los juntas y repites la operación por segunda vez. Lanzas cartas y cuando finalices, el espectador deberá decirte en qué montón se encuentra. Como hemos podido observar, está en el centro. Pues lo mismo, lo mismo. Este debe quedarse en el centro. Y lo harás por tercera vez. Y última. Lanzas las cartas y el espectador te indica al finalizar en qué montón se encuentra. Y es en este. Es curioso, ha ido pasando de un montón al otro. Bueno, casualidades de la vida. Vale, pues hecho esto, en situaciones normales, juntaríamos las cartas y contaríamos 11. Y la carta elegida saldría en decimoprimera posición. Pero nosotros vamos a hacer una antifaro. Más o menos con las cartas elegidas por el espectador, donde se encuentra la suya. Él obviamente verá su carta continuamente, pero nosotros no sabemos cuál es. Si, hombre, si estudiamos un poco la situación, al momento de hacer la escalera, bueno, la antifaro, sí que sabemos. Bueno, pues a esto le podemos llamar de mil maneras. Un ascensor, una escalera, lo que sea. Bueno, y tú golpearás las cartas, las cuales has puesto escalonadamente. Y a tener en cuenta, si las cartas son muy nuevas, arquéalas un poquito con el dedo índice para que hagan presión. Y estas tres empujarán hacia arriba dos cartas juntas, que no son las elegidas por el espectador. Ninguna de las dos. Y tú le dices, estas no son tus cartas. Pero ahora vamos a ver cómo tus cartas, no tu carta, pero ahora vamos a ver cómo tu carta aparece por arte de magia. Evidentemente es un gesto que haces tu manual, que está claro que lo haces, pero, bueno, pues quieras o no, sorprende. Así que empujas las dos cartas arqueando un poquito, haciendo presión, y veremos cómo su carta aparece por lo alto de la baraja. Un montón de cartas. Obviamente esta es la suya. Como siempre digo, construye la historia o rutina que mejor te convenga. Partiendo de esta base podrás realizar el efecto como más te guste. Muchas gracias. Uno más para el bote. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo.